Bueno, hola, saludos, ay, ¿dónde estamos? Que empacho, que empacho, es un terremoto, ¿no? Es el Sebi, hola Sebi, feliz día, ¿cómo estamos? Vamos a contar un cuento, no nos vemos bien, más para atrás, y nos va a saltar la cámara, compadre, ¿dónde estamos? Ay, mi, mi, yo, yo, oye, el cuento se llama Pepo, de Yolanda Fernández, era un perrito abandonado, en una perrera, era mixto, o sea que era de varias razas, la que pequeña Ana y Julia por fin habían alcanzado su sueño de tener una mascota y estaban muy cerca del albergue de animales. Los cuatro, mucho antes de recoger al Pepo, habían ido al doctor veterinario y les preguntó si sabían que los perros deben de vacunarse una vez al año para que no se pongan malitos. No, no, no lo sabíamos. El perrito debe de desparasitarse para evitar que tenga pulgas y lombrices. Tampoco lo sabíamos. Órale, pues no sabía nada. Los estaban entrenando para ser papá perros. Órale. El veterinario le hizo muchas preguntas a las niñas para que fueran conscientes de la responsabilidad de tener una mascota. Pasó el tiempo. Pepo se pasó unos años maravillosos en la familia con las niñas. Las niñas crecieron y tuvieron que ir a la universidad. El perrito, ya nadie tenía tiempo para él. La familia no quería deshacerse de él, no quería regresarlo al albergue porque lo quería mucho. ¿Qué vamos a hacer, Sebi? Ve, pregunta. Le preguntamos al Sebi. ¿Qué vamos a hacer? No. Órale. ¿Qué vamos a hacer con el perrito? De repente, se les ocurrió una gran idea. Doña Angélica era una vecina que vivía solita desde hace poquito tiempo. Y estaba muy triste y muy sola. Entonces, fueron a preguntarle si le gustaría cuidar a Pepo y estuviera con él por las tardes. Entonces, la señora Angélica se fue acostumbrando al Pepo y él disfrutaba con ella. Le traía las pantuflas, le traía el estambre del tejido, la acompañaba a que no durmiera sola. La familia, los papás y las niñas, ya eran adolescentes, ya eran jóvenes, se hicieron responsables de todos los gastos del perrito. Porque la señora no tenía para la comida del perrito, ni para los doctores, ni para todas sus cosas. Y desde entonces, cuando ellos tenían la oportunidad de ir a ver al perrito, iban a la casa de la señora Angélica y veían al perrito. ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? Que tenemos que saber aceptar los tiempos de nosotros y de nuestros animalitos. A veces debemos de compartir la responsabilidad de cuidarlos con otras personas. Para que sigan teniendo una hermosa calidad de vida. Bueno, Sebi, ¿cómo te fue? ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, qué! ¡Feliz día! ¡Feliz! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos luego, ¿verdad, compadre? ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos a tus primos! ¡Bye, bye, bye! ¡Chis! ¿Dices chis? ¡Chis! ¡Chis! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Chis!